Hola, somos la compañía Vaca Burra, venimos desde Tierras Gallegas y estamos dentro de la red del circuito de teatros alternativos con la pieza Festina Lente en la Fundición. Y bueno, eso, somos Vaca Burra, Andrea Quintana, Oshia Rivas, Clara Ferrao y Gena Baamonde. Y bueno, queríamos contaros un poquito así en inicio de como Festina Lente, digamos que bueno, Festina Lente surgió un poquito porque queríamos hacer una parada, una parada, queríamos ir a por la tranquilidad, hacer una pausa, ser capaces de parar en estos tiempos tan fastidiados de vorágine, de estrés total y lo que nos salió fue, pues creo que todo lo contrario. Nos salió absolutamente, no pudimos. Llevamos a la conclusión de que esto es imparable, o sea, que los cuerpos están metidos en un ritmo frenético y por mucho que intentemos pararlos, se disparan. Veníamos de la pandemia, Festina Lente significa como avance lento, eso, justo buscábamos como el encuentro, ese volver al contacto, volver a de acercamiento. Y cuando nos pusimos a ensayar e investigar sobre el material, que fue muy rico, muy delicioso, el proceso creativo, porque jugamos muchísimo, todos los materiales justo salían a la contra de la intención, ¿no? Y en un punto, pues dijimos, oye, pues hay que escuchar esto que nos está diciendo el cuerpo, vamos a apostar por este mambo imparable. Y es eso, ¿no? Un mambo imparable. Y aquí, no sé, las interpretes ahora, Usión y Clara, ¿cómo lo llevamos? Ese mambo imparable, ¿no? Si es que dura más o menos una hora, pero es mentira, dura todo el tiempo. O sea, tú entras en ese mambo y ya entras desde por la mañana y no sabes hasta por la noche. O sea, desde el momento en el que sabes que vas a tener que hacerlo, ya estás ahí, ya estás en ese punto, no se puede parar jamás. Si no estás tú, siempre es un constante buscar y estar conectadas, porque si no, no sabes, o sea, caes. Y si cuando una se intenta ir de la pieza, ¿no? Como en la vida, cuando una se intenta parar e irse de la vorágine de la que estabas hablando tú, es como, no, 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 por favor, no me dejes sola, ¿sabes? La música también es muy importante dentro del trabajo de Bacaburra, siempre es algo que sostiene también toda la pieza. Y a nivel coreográfico también, pues, une... Es una estructura, pero muy improvisada, por eso la necesidad de estar juntas, ¿no? Que al final, aunque haya una vorágine, aunque este mundo capitalista nos devore el cuerpo cada vez más, esa necesidad de permanecer juntas, ¿no? Y creo que también la pieza hace como una reflexión y una pregunta hacia afuera de, ¿y qué hacemos con esto, no? ¿No? Quizás... ¿Qué hacemos con esta movida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a buscar las estrategias para buscar las fugas, no? Quizás, ¿cómo negocias? ¿Cómo negocias? ¿Hasta qué punto tú estás metida ya en un lenguaje? ¿Y cómo haces que al público le lleve? Y esté contigo a la vez, ¿no? Que vaya... Que quizás, yo creo que el público, ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que el público entiende muchísimo más de lo que pensamos y se deja llevar por los trabajos, pero siempre... Para mí es importante, o sea, yo creo que no podemos hacer esto de... Si no, yo creo que también existen espacios para hacer ese otro tipo de trabajos, que existen espacios como de investigación, laboratorio, en el que invitamos a lo mejor a un público más... Poner a prueba materiales igual un poco... Pero luego, a la hora de hacer una pieza para el público, hay que pensar en el público. Hay momentos generacionales muy diferentes de cómo hemos vivido también el contacto con otras comunidades, ¿no? El contacto con Madrid, el contacto con otros lugares, creo que cada una de nosotras, ¿no? Tú también has estudiado en Madrid, ella también, entonces creo que como que hemos tenido, pero yo sí que creo que sí que hay algo que marca, dependiendo de las piezas también, de que marca mucho, que tú sea, que generes el trabajo en Galicia, que con intérpretes también de allí, que nos hemos criado como allí, o que hayamos ido y vuelto, pero sobre todo, porque hay muchas intérpretes que han ido y vuelto, pero yo sí que creo que hay... Días horas obligadas. Pero sí que creo que hay como ciertas, claro, hay ciertas cosas que aunque no quieras ese empate se va a dar de que tú vayas a tus compañeras a hacer determinadas cosas, hablar y de tu realidad, ¿no? Y de tu realidad.